Grupo Oro presentan Las gentes que se dedican al robo de combustible Más o menos causan un daño Patrimonial a Pemex Cerca de 10 mil millones de dólares Anuales Esa es una cantidad obviamente muy grande Estamos hablando Si tomas en cuenta las remesas Imagínate De una parte muy importante O una de las Que están teniendo patroleros mexicanos Era un grito en el cual alcanzaba ciencia No era grave Y nos encontramos que los propios técnicos de Pemex Y gente de la delincuencia organizada Empezó a agarrar esto como una parte De su modus operandi De su cama de negocios que tienen Y en el 50% de los casos Se encontraba también armamento Y droga En lugares donde había tomas clandestinas ¿Por qué se certificó Los militos? Porque se refiere A que tú no puedas legitimar O no tengas Ninguna prueba De que adquiriste Esos Ese robo de combustible No lo adquiriste Esos mil litros De una manera legal Y que se excluye Los sectores agrarios Y los sectores En los que se ocupa Por supuesto Grandes cantidades De combustible Para trabajar Siempre y cuando Quieres La legal tenencia Al mismo A ver Pero diputado No es tan grave O tan delicado Sobre todo Mire Nosotros tenemos O mira diputado Nosotros tenemos Muy claro Y muy reciente La tragedia de San Martín Texmelucan De la cual estoy convencido Tú conoces muy bien Por eso pregunto ¿No es tan grave O lo mismo De delicado Que se roben 300 litros Que mil O que dos mil O que tres mil Porque al final del día Pues se los roban Por una misma toma O una serie De tomas clandestinas O sea el robo El robo Es un delito Aquí hay que entender Que la cuestión De detectiva Está separada En varias Para que lo Vayamos entendiendo A ver Una parte Solo La tenencia De mil litros De más de mil litros Sin acreditar En donde los conseguiste Otra parte Es La perforación De los ductos Y que tú Hayas trabajado O no en Pénex O te dediques Al control De los hidrocarburos Con lo cual Se te agrava la pena Otra parte También Del Del propio delito Es que Tenga Reincidencia Es decir Esta reforma Trae varios Supuestos En los cuales Se convierte En delito grave Uno de ellos Es la cantidad De los mil litros Pero no es el total De la reforma De los hidrocarburos De acuerdo Es que hay De varios supuestos Esa la regresaron Pero volviendo Al mismo Supuesto Ustedes detienen No ustedes Como legisladores No vamos La autoridad detiene A un individuo O un grupo De individuos Con un cargamento De quinientos litros De combustible Pues que no es lo mismo De delicado Que sean quinientos A que sean mil Si no lo pueden justificar Yo creo que si es delicado Depende Depende Donde Tú lo Lo detengas Es decir Si está perforando Pues ya cae Dentro Si necesitas Que justifique Los mil litros Si no está perforando Y tú llenas Tus tanques Que no hace mucha gente Que vive en poblaciones Por ejemplo Rurales Que llenan sus tibores Pues bueno También es difícil Que hace que se la detenga Sin la meta En la casa Y tengan que acreditar La justificación Si diputado Esa fue la medida Que se Que se Puso Como una medida propia Para Para poderlo Considerar ya Como un delito grave Yo entiendo Tu postura Que es tan Tan malo tener Treinta Cuarenta Cien Doscientos O mil litros Si no se puede justificar Me parece que si Claro Si Nada más de que Tenía la obligación Cualquier agente Si tuviera Por ejemplo Un Un tibor Que tiene Que uno usa Para sus motocicletas A que lo detuviera Y tuviera A declarar Que justificara O exigirle la tenencia Por eso que la cantidad De mil litros No pero es que Diputado Yo creo que hay una confusión Diputado Yo creo que hay una confusión La tenencia de combustible Se comprueba con una factura Y esas se entregan En cualquier lado Cuando es legal Nada más Cuando miramos el tanque de gasolina O traemos un tibor Normalmente Los ciudadanos No pedimos un justificante Pagamos Y los despachan ¿No? Ese fue el criterio General Para que En el caso del límite Fueran mil litros Esto fue una producción De Grupo Oro Y los despachan Y los despachan Y los despachan